Amaturga Melanica Tan, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? La última vez que estuve acá fue con Yentel. Es verdad, es verdad. Y ahora con La Mudanza. Estamos con La Mudanza, una obra de teatro familiar. Arrancamos en abril, nos está yendo divino por suerte, así que bueno, venimos un poco a que se enteren todas las casas de Montevideo de lo que estamos haciendo. Contanos de la obra. Bueno, la obra trata sobre la historia de Mario, que es una niña que vive en el interior. El autor está atravesando una mudanza y encuentra, vieron esos tesoros que se encuentran en las mudanzas, que vemos que hay, que aparece, un cassette con un relato entrecortado. Entonces toda la obra es sobre, bueno, qué es este relato entrecortado y es ni más ni menos que la voz de Carlos Solé en el Maracaná, en el 50. Entonces atraviesan estos niños, estas niñas, toda la obra hablando sobre récords históricos de Uruguay en el fútbol, que hicimos cosas impresionantes. Y es como un repaso sobre nuestra historia. Es como el fútbol le gusta a todas las generaciones y genera esa pasión, esa... Sí, para mí era muy importante. Yo cuando la escribí pensé, quiero hacer una obra de teatro familiar y quiero hablar de algo que nos una como uruguayos, como uruguayas. Tenemos muchas grietas, más hoy en día, partidos políticos, diferencias. Y el fútbol es lo único que nos une. Y de verdad, como no hay reparos en eso, estamos todos en la misma. Y bueno, se atraviesan un montón de cosas, ¿no? Para empezar, el primer mundial se hizo en Uruguay, lo ganó Uruguay. El primer hincha, Prudencio Reyes, es nuestro, que cuando lo decimos también en la obra, la gente se queda como, ah, y tenemos el primer hincha del mundo. Claro. La Copa América, no, la primera Copa Libertadores. Sí. Bueno, hay un montón de hazañas en el 50. La Vuelta Olímpica. La Vuelta Olímpica, ay, claro, la Vuelta Olímpica es todo, ahí la ven, que se inventa en el 24, en Francia, contra Suiza, y la hacemos nosotros. Y bueno, en el 50 también fue el mayor grupo de hinchada, ¿no? Hasta el día de hoy, la hinchada más grande. Entonces, bueno, un montón de récords que se van trabajando que, claro, históricamente nos colocaron en un lugar impresionante. De privilegio. Sí. Totalmente, cuando lo mirás. ¿Cómo fuiste investigando todo eso? ¿Dónde tuviste que recurrir? La verdad, me llevó casi dos años armar este texto. No fue nada fácil, lo empecé antes de la cuarentena. Después me fui a España. Estando en España, lo presenté a los Zonetti, que es un concurso de escritura. Ganamos, gané. Y bueno, después de eso, fue seguir investigando, seguir investigando. Que no quede un choclo de información de vengo a ver una obra de fútbol. Aparte de eso, con música, con... Sí, y con niños y niñas, y transitando también cambios en sus vidas, y hablando de fútbol, y viendo cómo la protagonista se va a mudar a Montevideo, pero antes tiene que descubrir cuál es el cassette. La idea es que haya como, siempre en un texto, en un guión, o en un texto teatral, la idea es que haya como una trama principal, un conflicto, y se vayan abriendo micro conflictos, ¿no? Y bueno, un poco en ese viaje. ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción? En la obra, los datos son todos realidad, los que son crudos, y por eso hablamos mucho de teatro documental. También van a ver en las imágenes que están las fotos, los audiovisuales del Maracaná de ese momento, de Obdulio. Y el puntapié inicial de la mudanza, también, ¿no? Porque creo que nos pasa a todos, que cada vez que tenemos que sacar una cosa, o mudarnos, empezás a encontrar, y te... Mirá dónde estaba esto, mirá dónde estaba esto, que lo estaba buscando, se no sé cuándo. No, totalmente. Esa mudanza de cuántos tienen que venir a la capital a estudiar, ¿no? Que también, eso. Es muy importante, o sea, yo cuando empecé a pensar, dije, quiero hablar de tantas cosas hoy en día en el teatro familiar, me gustaría hablar de otros tipos de familias, de otro tipo de ideas, y pensé, bueno, esta es una niña que vive con su tía, no vive ni con su mamá, ni con su papá. Vive en Solís de Matabojo, que es un pueblito de 3.000 habitantes en Uruguay, en La Valleja, se muda a Montevideo, somos muy Montevideo centristas, todo el tiempo estamos pensando que acá es donde sucede todo, y nos cuesta contemplar un montón el interior, en el teatro también. Y bueno, la idea era eso, como hablar de muchos temas que nos atraviesan también como uruguayos, y encontrar un punto en común donde todo el mundo también se siente identificado, y de hecho, muchas de las respuestas que estamos oyendo del público es, yo soy padre, soy madre, soy abuela, y me río igual que el niño o la niña que está sentada en la butaca, porque... Está bien, pero ¿cómo reaccionan los niños? Porque la obra va con mucho de historia, que seguramente la gran mayoría de los niños no vivieron parte de esa historia, y sí los padres. ¿Cómo es la reacción de ellos, de los más chicos? Y no, yo creo que bien, de hecho, mirá, hay un momento donde se hace una votación, porque los niños preguntan, bueno, vamos de verdad a saber de dónde es este relato, y empezamos a preguntar de qué mundial, en Italia, en el 50, en el 30, se empiezan y todos levantan la mano desaforados, hasta que todas las funciones, vamos, 13 funciones, todas, cuando llega el momento del 50 en Brasil, la gente empieza a aplaudir, que eso yo de verdad cuando lo escribí no me lo imaginaba, pero hay un orgullo tan grande, y claro, los niños, las niñas se quedan... Y también, por ejemplo, me pasó con varones chiquitos que están viendo a dos niñas, las actrices que hacen de niñas en escena jugando al fútbol, y es también abrir una conversación de, hay mujeres, hay niñas que están agarrando la pelota, que la están dominando, que están entrando en un campo que siempre fue muy patriarcal. Sí, muy de los varones. Exacto, y es también como generar conversación también en los niños de, hay niñas en el fútbol, vino, en la tercera función vino Maya Macías de Nacional, y bueno, ella también ha sido una gran bandera del fútbol femenino ahora. Y cómo ensamblaste el tema de la obra, de la actuación, con la música también en vivo. Bueno, yo hago mucha música en vivo siempre, de hecho, no se acuerdan de Yentel cuando vinimos, estaba la COF también. A mí me gusta mucho trabajar con músicos y que sea un diálogo, ¿no? Y en muchas ocasiones en los ensayos les decía a los actores, es una obra con música para actores, porque todo tiene mucha música, todo está muy cronometrado, y como ganamos el Fondo de Fortalecimiento de las Artes, que es el fondo más importante de la cultura hoy en día de nuestra Intendencia, pude trabajar todos los días con músicos en el ensayo, que eso es lo que en Broadway es cuenta corriente. Por supuesto. Pero para nosotros es algo como súper importante. Divino. Y lo que vimos en las pruebas de sonido, obviamente que nos cuentes a ver quiénes son los integrantes, cuántos son, y además una preocupación en el tema del vestuario y demás, ¿no? Porque se ven preciosos, muy coloridos. Es divino. Somos un equipo de más de 20 personas trabajando para esto. En la música también está Gabriela Posada, Fernando Nata, Bruno Travieso. En el vestuario está Nico Cabanela. Los actores, los artistas que van a ver ahora en escena son Sofí Tardaguila, Muriel Taxi, Martín Becci. Hay mucha gente trabajando atrás. Somos casi todas cabezas mujeres, lo cual me llena de satisfacción, porque también estamos en una lucha como mujeres de entrar en el teatro como directoras, como dramaturgas. Empezar también a abrir esa conversación sobre mujeres hablando de fútbol, como decíamos recién. Y también generando contenido y siendo las cabezas de equipo. Así que eso es un dream team para mí. Y bueno, vamos a estar. Ahora queda nada, porque venimos todo abril, todo mayo. Reserven. Estamos con las entradas tan calientes. En el tinglado. Estamos en el tinglado, sábados y domingos, 16.30. Por decir que nos vieron en Desayunos Informales, tienen dos por uno, así que escriban ahí. Vamos arriba. Bueno, sí, escriban ya. Y les estamos esperando para vivir. Los dos días, 16.30. 16.30, sábados y domingos, Teatro El Tinglado, que es Colonia y Martín C. Martínez. Perfecto. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a los tres integrantes. ¿Cómo eran sus nombres? Martín Becci, Sofía Tardaguila y Muriel Tax. Bienvenidos. Gracias, amigos. Muchísimas gracias por estar. Van a cantar un... Sí, sí, van a cantar un poquito. Ajá, bueno. A vernos ahí. Los escuchamos. Franche, necesitamos tu ayuda. Haciendo la mudanza, encontramos información acerca de un partido de fútbol que, por cómo lo relatan, creemos, pero creemos que es uruguayo. No sabemos cuál es, ni dónde, ni cómo apareció en mi casa, pero queremos averiguarlo. ¿Vos nos podés ayudar? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es no amagar. Es decir, clavarla al ángulo. Buscar a alguien que nos ayude a recolectar esa información y así no quedamos en off-site. Eso lo hacemos de taquito. Y ahí damos el primer pase. Porque según lo que ustedes me dicen, en el cassette había un locutor. Y bueno, los locutores están en la radio. ¡Claro, la radio! Queremos transmitir nuestras ideas, las historias que nos cuentan, desde el aire hasta el jardín. Dale, eso, muchas. Queremos informar, aunque nos cueste, saber mucho más que muchos sobre récord sin un fin. Acompáñame. Nos copa levantar la copa en alto, saber todo y sobre todo lo que hay sin confundir. Queremos ir y copa en nuestra radio, dar los datos que nos muestren ese gol que nunca vi. Loco es el locutor. Consolas que hacen de un gol. Gol. Micrófonos. Anunciando. La siesta al aire. Soy. Nos copa. Copa la radio. Copa despertando al barrio. Las copas que de algún árbol den frutos de gloria. Nos copa. Copa la radio. Copa despertando al barrio. Las copas que de algún árbol den frutos de gloria al sol. Nos copa. Copa la radio. Copa despertando al barrio. Las copas que de algún árbol den frutos de gloria al sol. Copa. Copa... La detenidad. Copa.